Como medida preventiva por coronavirus, en la Junta Municipal de Nunquini fueron sanitizados los parques, canchas y edificios públicos, así como recintos religiosos. Estas mismas acciones se llevaron a cabo en Sidbalché para reforzar las recomendaciones emitidas por las autoridades en salud. En Jopelché, en elementos de seguridad pública cerraron con vallas y cadenas los principales accesos al centro de la ciudad para que los automovilistas no circulen en el centro histórico y para que la gente no acuda a los parques y principales espacios públicos del primer cuadro de la cabecera municipal, como una estrategia para que los ciudadanos permanezcan en sus casas. En Eselchacán, autoridades municipales y de salud sanitizaron espacios públicos del primer cuadro de la ciudad para evitar la propagación del COVID-19 en todo el municipio. Cajeros automáticos, parques y tris y taxis fueron sanitizados como medida preventiva para cuidar la salud de los eselchacanenses. En Palizada, autoridades de la Secretaría de Salud, en coordinación con elementos de la Policía Estatal Preventiva y Municipal, reforzaron las medidas preventivas cerrando los accesos al municipio para prevenir posibles casos de contagio en la Perla de los Ríos. Con imágenes e información de nuestros corresponsales, Telemar Noticias.